Hola y bienvenidos todos de aquí a Star Wars SP y hoy os pregunto sobre mi opinión de las cinco mejores películas de Star Wars, así que empecemos Como número 5 tenemos aquí al Imperio Contra Ataca, es una película que me fascina Me encantó, y además por su parte más siniestra, que es en este caso, como el lado oscuro tiene una cierta relevancia Por encima de lo que es lo típico en ver lo que se ve en las películas, que casi siempre se presta más atención al protagonista Que es el bueno, y me encantó la invasión de Hoth, bueno la última batalla entre Anakin y Darth Vader La aparición en escena de Boba Fett, de 5 segundos, pero bueno Y todo, me encantó la película y sinceramente es una de las cinco películas que yo considero que son las Como número 4 tenemos el episodio 3 Me encantó esa película, sobre todo los dos últimos combates entre Darth Sidious y Yoda y Obi-Wan y Anakin ¿Cuál resaltaría más el de Yoda y Sidious? Que me dio mucha pena Que no hubiera muchas más escenas del combate Porque si nos vamos a la novela, vemos un combate mucho más entretenido Pero me encantó la película Eché un poco en falta que no interactuaran más los clones O sea, que no hubiera alguna batalla extra por medio y tal Y a veces no se sentía el paso del tiempo Porque, por poner un ejemplo Lo que ocurre, por ejemplo Desde que Anakin y Pan me hablan por última vez Hasta Mustafa al pasar casi 8 meses, si no me equivoco Y en la película no se nota Como si todo se estuviera pasando en los días En pocos días Así que nada, pero por todo lo demás Me encantó Eché un poco de menos en falta Lo que es el caso filmaciones al exterior Demasiado efectos especiales Pero me encantó Así que nada Este es el cuarto episodio El número cuarto Como tercero tenemos al episodio 6 Me encantó Sinceramente Quitando los 10 primeros minutos Que no fue mucho de mi agrado Si rescatar a Anakin No fue mucho de mi agrado Para mi, sinceramente Esa parte no me gustó Pero si que ya lo posteriori Lo que en este caso sería también un poco Cuando Luke Se hace Se permite que lo capturen Ya cuando están en Endor Cuando habla con su padre Ya también la batalla final También la batalla en el espacio Lo que si que achaco a esta película Que fue el mayor error que cometió Fue los putos Ewals Esos peluches No entiendo Porque sinceramente Como la rebelión tardó tanto En derrotar al imperio Si unos peluches Con piedras Fueron capaces De derrotar al ejército imperial Sinceramente Fue algo que chocaba Entonces Por mi Yo hubiera puesto La primera idea Que era la más acertada Que eran los cookies ¿No? Que ahora si Siguen siendo Seres peligrosos Y la idea era muy buena Al final se hizo así Pero no Eso no quita Que no fuera una gran película Y esta es la número 3 La número 2 La número 2 Os lo voy a decir claro Fue Rockwall Me encantó Todo O sea No Si lo tenemos que poner Algún tipo de comparación No lo tendría que poner No lo puedo comparar Porque me encantó Todas las escenas Ciertamente El inicio es demasiado rápido Para ver y gusto Pero Fue Muy buena película Bien diseñada Y el final Epiquísimo Con esa escena De Darth Vader Compartiendo a todo el mundo Me encantó Y bueno La recuperación De ciertos personajes Como Dark King Que por desgracia Solo se puede hacer Por efectos especiales Pero bueno Bien logrados estar Así que nada El número 2 Y por acabar En el número 1 Para mi Como ya he dicho Este es el top personal Es el episodio 1 Para mi el episodio 1 Fue el Ya lo digo Así La primera película Que vi en Star Wars Pero me encantó ¿Vale? Ciertamente Peca de usar A un personaje Como Jaja Vince Demasiado ¿No? De tenerlo En demasiadas tomas Ahí sí que fue El mayor error Que cometió Pero considero Que solo por eso No se puede decir Que es una muy mala Película Considero que fue Muy buena Podría resaltar Lo que todo el mundo Resalta Pero considero Que personajes Como Kuei Gon Jin Que solo están En esa película Son personajes Que a todo el mundo Nos enamoran Son personajes Que están ahí Duran poco Pero al final Dices Jole tus huevos Es un gran personaje Y también Por ejemplo Es un episodio En que Todo lo que es La primera trilogía Por decirlo así En cierta forma Nos la explican En un episodio Que solo sí Que coño pasa Como ha ocurrido Todo lo que estaba ocurriendo Entonces yo considero Que el episodio Para mi persona Es la mejor película Que han sacado Y este fue El episodio Y este fue El número uno Y nada chicos Espero que os haya gustado Es este top Evidentemente Como ya he comentado Es muy personal Porque son Como yo considero Que son las mejores películas Y nada Simplemente Dejadme en los comentarios Vuestro propio top Cual pensáis Que son las mejores películas Y nada Un saludo Espero jóvenes Que os haya gustado el vídeo Recordad Que os podéis suscribir Para más Y like si os ha gustado Recordad Que podéis comentar En la caja de comentarios Un saludo Y que la fuerza Os acompañe Que os ha gustado Que os ha gustado No